La lluvia que caerá a llegar, un arcoiris que dará con su luz color a este lugar. Y este amor florecerá, ya no va a esperar, solo a ti corresponderá. Cada escena donde estabas tú, mil recuerdos que mi corazón guardó. Estos momentos junto a ti, no se van a abrir. Creo que yo ya lo entiendo mejor, solo porque estabas tú. Incluso este mar la luz puede bañar y se transformará. Nuestras penas no durarán, mañana sonrisas serán. Mil sueños mirando al cal, su luz nos protegerá. Esperando, sé que tú eres, no dejarán, que se irán. Nos ayudan a crecer y se voló solo con esta luz. Mil sueños mirando al cal, su luz nos protegerá.